Yo conozco el Golfo, conozco el mar, conozco la corriente. ¿Cuántos pozole vende al día? Ya tengo 50 pozole. Estamos justamente en el puerto de Nekang. Este abrió muchas fronteras como China, Taiwán, Japón. Y que por ahora somos los mayores productores de melón a estos países. Este día de hoy nos espera una buena ruta desde aquí hasta San Lorenzo Valle. ¿Ya les dieron los documentos acá? Sí, ahí vamos. Voy a revisar bien a ver que no me hayan dado otro. No, pero está buena la labor. Ojalá que fuera todos los días. Aquí están solo un protocolo, porque la gente que es delincuente jamás se va a parar. Es un operativo. Entonces lo que hacemos nosotros es así relámpago. Un ratito aquí, un ratito allá. Y ahí caen los pícaros. Ayer caieron con sus pistolas y pandas. Bueno, aquí vamos, saludando aquí a los polis. Ya voy aquí pasando lo que es el Aeropuerto Internacional de Palmerola, un aeropuerto emblemático para Honduras. Aquí ya pasando el famoso desvío del Conejo, jurisdicción hacia Marcala y La Paz. Bueno, aquí vamos a tomar la intercepción a la derecha para ir a este lugar del sur. Solo que este camión nos va quitando un poquito la visibilidad y ahí pues nos vamos a detener. Aquí es el sector conocido como Los Mangos. Y aquí pues se encuentra esta intersección carretera que conecta al canal seco. Aquí viene atrás, miren, uno de los buses más emblemáticos que viaja por esta ruta, que es el Cristóforo Columbus. Mírenlo, ahí va. Cristóbal Colón para la hermana República del Salvador. Terrenos áridos y agrestes, ya se empieza a sentir la zona sur de Honduras. Miren, qué belleza de paisaje. Es la primera puesta que hay aquí en el canal seco. Va al lado el amigo ahí. Dato interesante, la mayor parte de producción de cítricos en Honduras va para El Salvador, papá. Miren. Miren, qué impresionantes paisajes naturales lo que hay acá por este tramo carretero. Guau, es impresionante nuestra naturaleza que tiene nuestro querido país Honduras. Vamos aquí por este lugar que se llama Candelaria. Y así podemos ver aquí estos impresionantes paisajes de pino que engalanan esta ruta. Fue impresionado, la verdad, es mi segunda vez por esta ruta. Voy llegando ya al desvío hacia Huascorán. Estoy muy cerca ya hacia el desvío que va para esta comunidad sureña muy reconocida de la zona sur de Honduras. Muy fronterizo ya con la hermana República del Salvador. Aquí vamos ya para El Amatío. Pues nos van a parar en otro retén. Pues están bravos estos operativos ahora. Miren, esto es El Amatío. De aquí comienza pues lo que es ya el tránsito hacia El Salvador, zona sur de Honduras. Hay retenes policiales para controlar pues cualquier situación ilegal que se dé aquí en la frontera. Hay que tener también mucho cuidado porque hay mucho transporte de carga pesada. Ya que aquí estamos en la carretera Panamericana. Y es un corredor logístico pues de mucho transporte de carga. Ya que al ser una aduana pues hay bastantes pasos de mercancías de un país a otro. Y eso es lo importante pues de venir acá mostrándoles cómo es la aduana de El Amatío. Zona sur de Honduras salida hacia El Salvador. Hoy no voy a entrar a El Salvador. No he ido en motocicleta pero algún día voy a ir a turistear. Ya que muy cerca de acá pues está un primer departamento Santa Rosa de Lima. Y aquí me voy a detener pues a tomarme una foto emblemática. No, solo es a tomar una foto que venimos acá. La foto aquí emblemática. Solo a la moto. Ya estamos aquí desde El Amatío y vamos ahora rumbo a San Lorenzo. Vamos a dar la vuelta aquí en la frontera. Aquí hay bastante movimiento, ajetreo, calor y de todo un poco. Allá es el puente para cruzar la frontera. Miren, esto es el sur de Honduras, es el Amatío. Y esta carretera por donde vamos pues es la carretera Panamericana. Nos hemos encontrado con otro motoviajero, un panameño que va también para la misma zona. Aquí vamos custodiando al panameño, Vladimir se llama. Aquí vamos en la carretera Panamericana. Bueno, aquí voy ya con rumbo a Nakaome. Ahí va un amigo motoviajero también de Panamá en su KTM 390. No importa la cilindrada, la emoción es la misma. Aquí lo alcancé. Bueno, estas rutas de acá, puros ambientes desérticos. Vamos a ver acá todo esto que es otro tipo ya de vegetación más de la zona sur de Honduras. Aquí vamos grabando la ruta y pues podemos ver estos terrenos agrestes que hay acá. Áridos, áridos. Bueno, llegando a la hermosa ciudad de Nakaome Valle, señores. ¡Qué belleza! La zona sur de Honduras. Ya se siente la calor. Y es que son exactamente las 12 y 17 del mediodía. Y cómo se siente la presión del sol acá. Hay bastante tráfico acá, conduciendo este día aquí por la carretera Panamericana. Hay que venir con mucho cuidado porque hay mucho loco. Pero aquí vamos disfrutando de estos paisajes de la zona sur de Honduras. Bueno, dice para Nakaome y después para Jícaro Galán. Miren qué belleza, qué belleza la infraestructura de Honduras. Miren este formidable puente que están haciendo acá. ¡Uppale! ¡Qué belleza! Cuando esté terminado va a quedar bien fabuloso. Bueno, y aquí vamos a conectar ya con la carretera que viene de Tegucigalpa hacia Choluteca. Si vemos esta intersección. Estamos muy cerca de Jícaro Galán. Bueno, Jícaro Galán es aquí esta intersección. Miren. Aquí vamos hacia Choluteca, Guasaule. Y también hacia San Lorenzo. Y voy pasando exactamente por acá a las 12 y media. Ya se imaginan el calor que está haciendo acá. Carretera Panamericana. Entonces nosotros tenemos la preferencia acá. Previo a la carretera que viene de Tegucigalpa. ¡Uppale! Hay bastante tráfico para esta zona. Y tráfico pesado es lo que más se mueve por acá. Las recomendaciones si vienen por acá es que tengan mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución porque la carretera solo es de dos carriles. Y hay mucho tráfico en movimiento. Y el calor también que sofoca. Quiero comentarles que tengo aproximadamente más de 20 años de no pasar por acá. Que es el desvío que va para Coyolito. Y ya estamos muy cerca de San Lorenzo. Bueno, aquí estoy ya en San Lorenzo Valle. Vamos a seguir la ruta porque voy para el Hotel Casa Vieja. Aunque aquí vamos a seguir hacia adelante. Vamos a hacer una rotonda acá. Y ahí miren, no sé, son juguitos naturales los que están vendiendo. Pero si me retraso ahí voy a perder la ubicación del GPS. Ah, sí, dice restaurante y hotel Casa Vieja. Vamos a detenernos acá. Aquí es donde venimos. Al hotel y restaurante Casa Vieja. Buena. Buena, buena. ¿Qué tal la alero? Mucho gusto, hombre. Uy, uy, uy. Venimos llegando. Aquí venimos, pues. Todo bien, curate el carrocito. Hoy le pegamos una ruta como de 300. ¿De dónde? Me tiré yo. Me tiré yo. ¿Cuánto? 580 me tiré desde Antiguo Guatamara. Ahorita voy a hacer una épica hazaña. Vamos a cruzar prácticamente todo el Golfo de Fonseca en una lancha. Elmer, que es nuestro amigo, propietario de Casa Vieja, nos va a llevar a recorrer aquí el Golfo de Fonseca en una lancha. Una hazaña épica. Bueno, aquí voy hacia lo que es el muelle, porque es ahí donde vamos a tomar una lancha. Miren qué bonito San Lorenzo, los camarones. ¡Miren! Aquí vamos a recorrer el Golfo de Fonseca aquí con todo el equipo motobikers. ¡Ey, ya! Cuéntenos aquí, Elmer, ¿cómo está esta historia aquí? ¿Qué vamos a hacer ahorita acá en Dani? Saludos a todos ahí que nos ven en esas diferentes redes. Aquí vamos a este gran grupo de amigos que nos hemos decidido reunir. Que por cierto, hoy 7 de la noche, vamos a estar en algunos de los canales de nosotros, ahí transmitiendo. Y venimos a conocer el Golfo de Fonseca. Este viaje tenemos más de cuatro meses de estarlo planeando. Y hoy nos hemos reunido, Carlos Sabatini, Maya HN, Uca Tranchemoto. Bueno, como ustedes pueden ver acá, todo esto es un muelle. Vamos a ir hasta el puerto del Enecán para que ustedes vivan esta impresionante aventura que es venir acá paseando por el Golfo. Estamos en el Golfo de Fonseca. Saludos al capitán, capitán. Puerto Enecán, allá podemos ver un monstruo, creo que ese viene del Pacífico. Buque de container. Buque de container, viene por el Pacífico. ¿Cómo está la marea ahorita, Tigre? Está bajando la marea. Está bajando. La marea llega hasta la parte de arriba. Se gasta hasta el tubo de arriba. El tubo es un poquito más todavía. Sí, aquí estamos bien ya. Yo toco el primer cagado. Miren qué belleza es el buque carguero. Miren, en el Pacífico de Honduras. No es cualquiera que anda acá. Miren qué belleza, qué belleza. No está bravo, pero sí está complicadita la ola. Mira allá, mira cómo saltan los Peca Vilán allá. Los Peca Vilán. Sí, allá al fondo. Miren, si se salen de la lancha, no agarren para el puerto, que ahí se llevan preso. Miren las olas, miren las olas, miren las olas, cómo están acá. Sí. Miren las olas, ¿no? Sí, es un grandecito. ¿Quieres ver la vuelta o la vuelta? ¿Oí? ¿Y él anda todos los días? Sí. Y allá donde venimos estamos en los esternos, ahí no hay olas. Es como un río. Sí, sí, correcto. Miren callados, ahora los dos hablan. Vamos diez, ahora los dos hablan. Ese no es containero, ese es un buque de... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, está metiendo el agua! Ese es como de carga, de azúcar. De verdad, sí, borracha en la puerta. No se preocupen, ese poquito de agua todavía no nos hunde. El otro sí. El otro sí. Bueno, pues cuéntenos una historia de dónde estamos ahorita aquí. Para que vean todos los amigos acá. No, no, no se vean para allá, no se vean para un lado. Para los que van a ver en YouTube aquí, dónde estamos ahorita. Estamos justamente en el puerto de Necán, un puerto que ya tiene aproximadamente 30, 40 años. No estoy exactamente seguro de la fecha, pero esta fue una iniciativa de hace muchos años de poder hacer el primer puerto en el Golfo de Fonseca y que era de parte de nuestro país, Honduras. Este abrió muchas fronteras con los países occidentales como China, Taiwán, Japón y que por ahora somos los mayores productores de melón a estos países, un melón de alta calidad que de por sí es una compañía como tal que es Agrolíbano y que también es de aquí, de la zona sur. También mandamos toda la azúcar que se produce en nuestro país por este puerto y que también va para el resto del mundo. Se utiliza bastante por el tema de no pagar el peaje por el canal de Panamá, entonces muchos descargan por acá, lo trasladan vía terrestre por el canal seco para poderlo cargar nuevamente por Puerto Cortés, que es una operación que le sale mucho más barata que poder dar toda esa vuelta. Así que el puerto de Enecán es un destino muy precioso, la mejor gastronomía está aquí en la zona sur, la mejor gente está aquí en la zona sur. Vénganse a estos preciosos hoteles, estos preciosos parades, el puerto de Enecán es único porque está dentro de unas marismas de más de 60 mil hectáreas de bosque manglaca. ¡Gracias! Estamos desde el Golfo de Fonseca este día de hoy y vamos a hacer una entrevista exclusiva para esos personajes que muy pocos se conocen de acá, del Golfo de Fonseca y de todo Honduras. Estamos aquí con el navegante, ¿cuál es su nombre? Salatiel Hernández. Cuéntenos su historia. Cuando estaba niño, yo cordaleaba a orillado de las playas, pero no tenía botes. Y yo me gustaba andar allí, había gente que tenía botes y les decía, alquílenme el bote, no, te puedes dar vueltas en el mar, alquílenme el hombre, tú ibas a buscar pescado. Entonces desde pequeño anduve pescando todo esto, de todos estos golfos aquí, no había ido más, partes que se agarra meros, pargos, curvinas, anteriormente. Entonces aquí nosotros tenemos un barco que allí hay mareas, caída, se consigue pargo. Alpargo mulato y pargo rojo y robarlo. Allí nosotros pescamos. Cuando vienen varios pescadores que me buscan a mí, yo les cobro 3.000 lempiras. Hay unos que dan 2.000 lempiras. Pero cuando no consiguen pescado, a mí me dicen que no cogen un pescado. Da 1.500, pues cuando la gente hace de arriba. Pero hay gente que me da los 2.000 lempiras porque saben el esfuerzo que hacemos. Se hace el esfuerzo que desde 6 a 6 de la mañana, perdón, porque yo estoy allá vivo adentro del mar. Vive adentro del mar. Cuéntanos esa historia y hace cuánto vive ahí adentro del mar. Tengo 8 meses de que vivo. Yo viví aquí primero, a 20 años me estuve viviendo aquí en una agrega de hogar, donde está Anselmo. Allí estuve viviendo 20 años. Pero como tenía animales, tenía un común, me dijeron que era un zoológico. Todos los restaurantes me buscaron la vida imposible, sacarme. Venían gente de los países europeos, miraban los chumpos, miraban las gallinas. Ellos se acercaban y me regalaban dólares. Había veces que me regalaban dólares y ellos se mataban en el caballo. Tenía caballo también. ¿Cómo ve este lugar ahorita a tiempos anteriormente a que usted estuvo acá? Cuando yo estuve aquí, Don Freddy vino de Estados Unidos con un amigo para hacer este lugar, esta casa flotante. Buscaron trocimodo, les di chance de que dejara la madera ahí y la cuidaba para que ellos hicieran aquí. De su historia de navegante de acá, cosas raras que ha encontrado acá en el Golfo de Fonseca. ¿Cuál es lo raro que ha encontrado aquí en el Golfo de Fonseca? ¿Alguna historia que le haya llamado la atención? Mire, le voy a decir una cosa. El mar es encantado. Aquí lo más en la boya de la coyota, día a las 6, 7 de la noche, abajo el asiento le hace... Y les digo a varias personas, si tienen valor, vayan ahí a pescar. Y si ustedes tienen valor, van a sacar pescado. Pero si ustedes se huyen, no van a sacar pescado. Porque varios han ido a pescar. Yo tengo un amigo que él no creía que me dijo, vos sos mentiroso. Pero ya después el hombre venía asustado, venía asustado. ¿Pero qué es lo que hay ahí? ¿Por qué se escucha ese sonido? ¿Qué es lo que hay? Ese no lo sé, qué misterio, qué misterio es el que hay ahí. Porque, de nuevo, que el día de esas cosas allí, anteriormente, yo pescaba ahí y pescaba allá en la boya. Y ahí la 29, que le dicen los delotes. Ahí yo pescaba, así como está la luna clarita, cuando está completa la marea, ahí picaba meros, pargos y culbinas, anteriormente. Entonces, cuando empezaba a vaciar la marea, yo estaba con el brazo ahí, sentí un melado en la mano. Y volteé a ver, era un muerto que iba. Pero ese muerto siempre sale ahí. Hay gente que se adhiera, ahí sale. En toda realidad que me pasó eso, cuando yo me pasó eso, yo quedé con un temblor en el cuerpo. No sabía, ¿verdad? Dije, puto, ¿y yo he dado eso? ¿Qué? Dije yo, tal vez pasó, pasó. No, y a ratito, matando a los pescados. Y ahí está, ya no me ataba, me atía los dedos para sacar pescados. Pero con las ganas de conseguir dinero, anteriormente el pescado lo vendía más a 5 centavos, el pescado rojo. El pescado blanco lo vendía más a peso, el ruco, el lavabosa lo vendía más a baseado. Entonces, ahí había pescado. Y ahora, como hay en ti, hay habilidades que yo he estado haciendo la lucha, que me dieran una chamba para trabajar en recursos naturales. Pero nunca me dieron, porque yo, hay bastantes muchachos que andan tirando dinamita en el golpe. Por eso no hay mucho pescado, porque matan el pescado pequeño, los charrales. Entonces, yo adquirido, porque yo fui a Tegucigal, yo llevo una cadena grande. Y les digo, si me dan el poder a mí, mirarían. Porque yo voy a montar autoridades y yo voy a trazar de noche hasta de noche y de día. Para agarrar a esos individuos que andan haciendo el golpe. Cuéntenos la historia de que las personas cuando se abogan acá, la única persona que usted las encuentra, solo es usted. Mira, hay dos güeyes de la realidad. Yo conozco el golfo, conozco el mar, conozco la corriente. Hay veces yo a los bomberos les doy instrucciones, porque yo soy colaborador con los bomberos. Y ayudándoles a ellos, ayudando a la gente pobre. A mí no me pagan dinero para ir a buscar un hogado. Yo soy el voluntario. Cuando ya me cava la gasolina, yo voy a pedir dinero a la gente para ayudarle a buscar. Ahorita hace poco, tengo como ocho meses, que llegó un muchacho que está repasando aquí en la balsa. Y el oído decía que no iba a durar este año. El mismo diablo lo andaba detrás. El oído pues se ahogó aquí, allá afuera. Se ahogó. Andaba con otros amigos y yo decía, ahí, ahí. Pero cómo va a llegar ahí, ahí es hondísimo. Ahí es hondo. Entonces, yo el muchacho que se ahogó, yo anduve buscando el día que se ahogó. Y anduve buscando hasta que lo encontré. Allá, aquel lado, abajo de la remolinada. Aquel lado, abajo, la remolinada de qué esquina. Qué esquina que se mira allá, esta esquina, la otra esquina. Allá lo encontré. Estaba enganchado en el carral. Solo tomaba los pies, miraba lo blanco cuando venía. Porque yo lo buscaba, casi yo no aguantaba el cerebro, me iba a dormir. Y en la madrugada salía, sin voluntad, la voluntad mía. Yo buscaba la corriente y me jondeaba en medio, con el foco alumbrando. Pasó un palo. Ese día, pasó un palo. Y yo alombré y miré el palo que iba con la mano. Y yo, ahí está, ya lo voy a tener. Y digo, agarraron. Cuando yo llegué, digo, agarraron fuerte y es un troncón grande. No lo pude echar, que tal vez para leña me era hervido. Pero bueno, y ahí me vino por la orilla, por la orilla, por la orilla, por la orilla, las mangueditas. Me agarré allá, de ahí me agarré para acá, de ahí me agarré para arriba, de ahí me agarré para arriba, de ahí volví a agarrar para arriba, de ahí me agarré para abajo. Fue cuando lo encontré. 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 por la isla zacate grande en el sur de honduras hasta el muelle de coyolito principal punto de embarque hacia la isla de amapala honduras voy a intentar hacer esta hazaña de nuevo de subir la moto en una lancha y pasar hasta la isla que vemos allá que la isla del tigre llegando miren al principal punto de desembarque y así está la afluencia acá de turistas también las personas que 50 lempiras dice que van de cuidar la moto entonces voy para el muelle principal acá de coyolito a ver qué tal son varias las personas pues que vamos a ver qué tal miren el panorama que hay aquí en la isla son las 10 de la mañana y vamos acá al punto de desembarco para ver cuánto me cobran para poder cruzar esta moto en una lancha hacia la isla miren ahí vemos un ferry miren ese es un ferry es un ferry y ahorita están subiendo un carro ahí miren interesante un dato interesante que también hay transporte de ferry para poder llevar lo que es de un extremo a otro el el carro incluso estábacando el mostly con el el carro al cifra bus number 17 bueno aquí estoy desde el muelle de coyolito y ahorita pues como ustedes pueden ver aquí vamos a subir la moto a la lancha Son dos motos las que llevamos El amigo aquí va adentro ya La están asegurando ahí la moto Y la mía está acá Y vamos a trasladarnos desde este punto Hacia la isla de Amapala Amapala Bueno estamos aquí desde la playa del Curro Aquí nos ha venido a dejar lo que es la lancha Allá está la máquina mía Acá está la máquina Este día de hoy pues vamos a recorrer La isla de Amapala por segunda ocasión Y vamos a ir a algunos lugares interesantes Que hay aquí para que ustedes Descubran lo bonito que es El sur de Honduras Saliendo aquí del muelle principal Bueno uno de los muelles De acá de Amapala Y vamos a empezar aquí a hacer Un poquito de recorrido A través de esta impresionante isla Para que ustedes vean Todo lo que es la infraestructura Miren que interesante es La diferente arquitectura Que hay acá en la isla Un lugar muy bonito del pacífico de Honduras Miren uno de los bonitos parquecitos que hay acá Dice San Pablo Dice acá Miren Imagino que es en honor a algún barrio A alguna colonia Y como ustedes pueden ver acá El principal transporte de la isla Son los mototaxis Ustedes pueden ver que hay varios Mototaxis acá Y que eso pues facilita Lo que es el transporte de las personas De un extremo a otro de la isla Hay bonitas panorámicas Así como esta Que vamos a recorrer ahorita acá Vean ustedes Todos los contrastes De esta hermosa vegetación Que hay aquí en la isla Muy bonito Me gusta todo lo que es la arquitectura Las casas Y todo lo bonito que es Esta playa Ya vamos a entrar aquí Al área Metropolitana Se podría decir Miren ustedes Pues las casitas Todavía de Texas Eso es lo bonito Y arquitectónico del lugar Vamos a ver también Muchos árboles He visto que está aseado Miren Casas de madera Muy bonito Venir recorriendo Por esta zona Voy a pasar Bien despacio Para que ustedes Puedan observar aquí Todo lo que es la isla Como están estructuradas Pues aquí Las casas Las principales Edificaciones que hay Miren Que belleza De arquitectura Miren Estas emblemáticas Casas Me imagino Que ya tienen Muchos años Me voy a detener Un rato Por acá Porque al parecer Aquí hay un Un parquecito Miren Que interesante Ve Que bonito Acá este Pequeño parque Miren Vamos a caminar acá Para ir realizando Aquí esta Pequeña grabación Que hemos estado Haciendo Desde que salimos Ustedes pueden ver Allá atrás Todo lo que es El área De Golfo De Fonseca Y podemos ver Allá alguna embarcación Bote pesquero Y algunas embarcaciones Que se vienen Para acá Para esta zona Don Francisco Nos va a vender Acá este delicioso Pozol Pozol De que hacen El pozol Don Francisco De maíz De pochado Y se ríe De la leche De una pila De agua Y un perol Y se ríe allá Después se pica el hielo Después se pica la canela Y después se embolsa Pues ahí Ya salgo a vender ¿Cuánto vale? El barrio caropando ¿Cuánto vale el pozol? 15 pesitos el pozol El mejor pozol De todo el sur ¿Verdad? De todo el sur Es el mejor Amapala El barrio caropando Bueno aquí estamos Mira aquí le hemos comprado Pozol al amigo Tengo 20 años Estás vendiendo En esto Este aprendedor En esto Pago mi vida Yo Porque aquí me pagan Que tengo tiempo Comida ¿Cuántos pozoles Vende al día? Ya hago 50 pozoles Sábado o lunes Vendo 30 Y vendo atolillo También Atolillo Atolillo de maíz De arroz De arroz Que rico Este es el mejor pozol Que van a encontrar Cuando vengan acá A Amapala Que lo busquen A Don Francisco Aquí el barrio De la máquina Bueno Continúo aquí Mi expedición Y me gustaría Encontrarme Buenas historias Acá de la isla Porque me imagino Porque me imagino Que hay Muchas historias Ocultas Acá en la isla Acerca de lo que es La historia Porque le diré Que esta isla Pues tiene Muchos antecedentes Históricos Importantes Para la misma Geografía Y actividades Y actividades Del país Aquí ya voy recorriendo Miren Este es el centro El centro prácticamente De Amapala Porque aquí está La iglesia Miren Amapala Dice allá Y aquí pues Recorriendo un poquito De De la isla Para que ustedes vean Los contrastes Que hay Voy a seguir Estas casas Me imagino Que ya son Antiguas Han de tener Mucha historia Y lo que me gusta Es que son De madera Eso es lo bonito De acá De la De la isla Casas de madera Y teja Bueno Vamos a darle Para la izquierda Solo vean Ustedes Que espectáculo Uno de los lugares Más bonitos Contemporáneos Uno de los lugares Con mucha historia Se podría decir Aquí En Honduras Que tienen que venir A visitar Y conocer Un poco También De Este Pasado Histórico Vamos a detenernos Acá Miren Que bonito Bueno Aquí vamos Caminando Por Una de las avenidas Principales De Amapala Ustedes pueden ver Aquí Los bonitos contrastes Que hay aquí De este punto Principalmente Aquí donde se encuentran Estas letras Miren Que bonito Y exquisito Es Venirse a tomar Una foto Acá Miren Y dice Amapala Y ahora Pues vamos a hacer Una toma Aquí De lo que se conoce Como Casa Uller Un lugar emblemático Aquí en la isla De Amapala Para que Ustedes vean Un poquito De lo que es La arquitectura Aquí del lugar Entonces Aquí vamos Por una de las Principales Calles Emblemáticas De Amapala Ustedes pueden ver Aquí Uy que bonito Miren Una casa Con mucha historia Y aquí pueden ver Ustedes Pues lo que es La arquitectura Del lugar Según la historia Pues en esta Casa aquí Pernoctó El famoso Albert Einstein No sé En qué año Precisamente No sé En qué año Precisamente Pero no sé En qué año Se nos ayudan Al Navajo Al Navajo No sé Yo No sé No sé No sé No sé Period donné Los orígenes de Amapala se remontan a tiempos precolombinos cuando la región estaba habitada por comunidades indígenas que aprovechaban los recursos marinos y terrestres de la zona. La belleza natural y la ubicación estratégica de Amapala se convirtieron en un lugar de intercambio y comercio. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia de Amapala. Los conquistadores exploraron la región y establecieron contactos comerciales. Amapala se convirtió en un puerto crucial para el intercambio de bienes entre América y España, lo que la convirtió en un importante punto de partida para futuras expediciones. En la época colonial, Amapala se consolidó como un centro de comercio y navegación en el Golfo de Fonseca. Los españoles construyeron fortificaciones para proteger la ciudad de los ataques de piratas y corsarios que merodeaban la región. La arquitectura colonial de la época aún se conserva en algunos lugares de Amapala. Ya para el siglo XIX, Amapala continuó siendo un enclave importante, especialmente durante los procesos de independencia de las naciones centroamericanas. Honduras, en su búsqueda de autonomía, encontró en Amapala un aliado estratégico debido a su ubicación y su puerto. Amapala sirvió como lugar de encuentro y discusión para los líderes independentistas. En el siglo XX, Amapala experimentó un auge económico impulsado por la exportación de café y otros productos agrícolas. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la infraestructura en otras partes de Honduras, la importancia de Amapala comenzó a declinar. Hoy en día, Amapala conserva su encanto colonial y su rica herencia histórica. A pesar de su tamaño más reducido en comparación con otros puertos hondureños, Amapala sigue siendo un destino turístico popular y un lugar donde se puede disfrutar de la belleza del Golfo de Fonseca. La historia de Amapala es un reflejo de la historia de Honduras en muchos aspectos, desde su papel en la época colonial hasta su contribución a la independencia y su auge económico. Amapala ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo de la nación. Hoy, su patrimonio histórico y su belleza natural la convierten en un lugar especial que merece ser explorado y apreciado. Amapala ha desempeñado un步 Amapala ha desempeñado un piembre internacional entre otros puertos, el proyecto, el proyecto y la cultura 리á 절ありがとうございました. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video